bien hola qué tal seguidores de la página de choriboy honduras en estos momentos nos encontramos exactamente en la entrada al hospital en la entrada del hotel morazán está en esta ocasión nos encontramos ni nada más ni nada menos que en viveros carlos viveros carlos pues es un negocio en san lorenzo muy peculiar ya que no se suele ver mucho en san lorenzo valle este tipo de negocio pues aquí sin más mediar palabras pues ustedes saben lo que es viveros carlos es un negocio que vende jardines vende adornos pues para que su casita su patio se vea pues chulo se vea precioso se vea salvaje pues vamos a dialogar con él para que para que pues nos pueda ayudar con los precios a ver qué valen cómo está el agite y todo el rollo por este lado mire si podemos ya apreciar lo que son las la escultura y pues los adornitos mire para que usted lo pueda poner ahí en su en su patio y están los adornos pues para que los guindes para que se vea más chulo más precioso para que se vea más macizo su parte porque es lo más importante que tal mi líder cómo está el mero carlos como está el ambiente aquí jefe ahorita ya que se acerca a la víspera navideña pues la afluencia de personas como ha estado por estos lados no por ahorita va despacio pero ya primero mente de dios este mes que entra ya va a estar más o menos ya primeramente dios ya porque le tenemos de todo un poco aquí aquí hay belleza para que escoja para que luzca en su casa palmera grande pequeña pino rosas rosas de todos los adornos milíder en cuanto anda eso salen los tres le salen en 180 los tres el jueguito la mariquita le salen a 120 las 3 120 ya la luna y el sol las tres le salen 120 o sea que hay diversidad de precios de precios las tres maripositas le salen en 120 las grandes las pequeñas a 90 y la parejita de rana le sale en 750 a parejita de rana para que la pongan en su corredor estamos viendo ya los precios a 160 le sale la pieza entonces el pavo con el grano de oro se salen 420 ok me gustaría que me acompañará ya líder para que me dé el precio de los 320 la palmerita la bonita y la maceterita y aquí está la muchacha y la señora le sale el 350 350 si mire este grano de oro con el pavo podemos poner una pascua también si quieren hay pascua con pavo adentro ok ahora vamos aquí líder a donde están pues pues las rosas que precio tienen las rosas la rosa le salen a 180 la grande a 180 la rosa grande por ejemplo esta si esta 180 si la pequeña le sale a 85 85 la rosa la rana bienvenida le sale a 370 a 370 esa es normal así necesito la bienvenida la bienvenida la ranita bienvenida 380 dice ok pasando por aquí la copa de vino también la copa de vino la jala 160 la copa de vino amarilla este es la urel llama ese la urel llama es este verdad y ese qué precio le 1100 si es que está chulada la macetera también en la oaxaca mire aquí estamos viendo cómo se llama ese manto si el color el color es encendido si el que es lo que le hacen líder para que echen así de pequeño algún secreto o algo si yo estaba viendo los de limón ahí adentro que que también está si el limón perro el naranjo todo esto es cierto este es la la como se llama la mandarina el aguacate vamos pasemos aquí más adentro para que nos expliquen más como están los precios por este sector este es la la pascua 250 así como la anda mire 250 lempiras así como está ahí también está más grande si está más chula 180 lempiras mire mire sí 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 para que pongan los huevos o cualquier cosa o las manzanas o las uvas salen a 150 150 lempiras si están cómodas 75 lempiras pues está cómodo todo acá estaba viendo líder allá adentro que tiene conejos están a la venta también y los conejos en cuanto están esos conejos les salen a 250 mire este tazo si si la estamos viendo en este tipo de tazos vamos a poner las pastas este le sale a 130 130 si hay un poco de conejos pero ya va a venir el surtido porque están pequeños ya va a empezar a comer si hay bonitos colores tenemos el arbolito de jade este es bonito el arbolito de jade sale a 120 120 120 si si ya estoy viendo mire la famosa ruda para que algunos se bañan con ruda también ajá este es pato de conejo si que bonito 190 ah ahí trae el encaje para que mire bonito y esta esta rosa le este es pompón pompón si este tira valio ah mire hombre que bonito si 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 es todo con tal comprarle una majeterita bien bonita queda chula si chile de palo chile de palo y chile a la pena ah si aquí hay que todo un poco para que lleve esta empezando a echar los naranjos ah naranjo eh? si es naranjo si si este árbol es de naranjo si este es barato que sale en 270 este es grande es naranjo también? si ah si mire este es el limón este es el limón este es el limón pero se le llena en el suelo puesto en la tierra se pone más bonito si hombre mire hombre baratillo aquí están los limoncitos para comer con pescadito ah si si aquí está la palmera mire si la palmera de jareca es bonita mire como majetera si pues chulada mire este es el famoso pino de lucaria mire mire pino de lucaria si 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 pino de lucaria ahí podemos ver más mire tiene varios precios se le sale 300 y aquel a 420 ok y el precio es por el tamaño si es por el tamaño ok el uno está más grandecito el otro está más pequeñito del cenizo de el cenizo el famoso cenizo tenemos esta planta que se llama la pachira la pachira, esta se usa para adentro solo la amarra y se hace como un arbolito es la pachira esta mucho le dicen la planta al dinero si me voy a llevar una a ver si esta bonita esta he visto bastante en los hogares estamos conociendo más algunos que no conocíamos aquí está el chile este es chile de pablo este es chile dulce este es chile alapeño este es chile dulce este es amarillo si, ahí estamos viendo pucha que pequeños echan napoleón no pues hay una gran diversidad y miren pequeños echan pequeñitos y están cargados bueno mañana va a haber un sortido bonito nos dice carlos el mero mero de viveros carlos bueno aquí estamos muchísimas gracias carlito muchísimas gracias carlito ahí nos dio nuestro amigo carlos el precio de mucha y una buena diversidad de planta rosa para que la puedan poner pues en sus hogares igual una gran variedad de adornos donde él nos estaba ayudando con los precios esto ha sido un vídeo más de choriboy honduras hoy ubicado en viveros carlos aquí en la entrada a la colonia morazán en la entrada al hotel puerto real más conocido choriboy honduras jóvenes san lorenzanos llegando hasta el mundo entero verdad nos vemos en un próximo vídeo esto fue choriboy honduras y y ¡Gracias!